hola chicos cómo están el día de hoy acá, quiero sumergirme completamente en este juego dragon dogma y avanzar completamente en el tratar de llegar a todo lo que no llegué cuando lo jugué por primera vez va a ser una larga jornada de muchos episodios pero creo que en este momento tengo muchas ganas de de hacerlo no obviamente no me voy a alarmar con 24 horas al día del juego pero sí voy a tratar de avanzar lo mayor posible y mostrarles lo grande que es el mundo y lo variable que es el gameplay que tiene este juego a pesar de que es un juego antiguo es un juego no tan nuevo por decirlo de cierta forma creo que fue uno de los juegos que más me sorprendió en el estilo del juego y de profundidad en el mapa y de monstruos y cosas por el estilo pues vamos a sumergirnos en él y sin nada más que decir vamos a darle vamos a tratar de subir de nivel lo mayor posible porque subiendo de nivel vamos a ser un poco más fuertes que de lo que somos hasta ahora la verdad y vamos a necesitar hacerlo si o si y ganar plata con las misiones porque se requiere mucho dinero para comprar buenos sets así que yo creo que esa va a ser una de las metas principales por ahora voy a hablar con ella me creen que dicen que soy el legendario arizen que es como una raza legendaria que es este el matador de iras si bien vieron algunos episodios anteriores se van a dar cuenta por qué dicen eso no soy nivel muy alto la verdad y probablemente nos encontremos con arpías en este tipo de zonas o algún tipo de monstruo más más fuerte de lo que de lo que miren ahí hay algo o no si ahí hay algo vieron eso le pegué oh se me cayó una arpía otra arpía son muy debiles al fuego así que voy a dejar aquí voy a dejar que lo maten ellos lamentablemente no puedo sacar el esa es dinamita sacar el el tesoro que dejó la arpía ya que como corprenderán se cayó a otro sitio entonces la caravana debe ir por acá ya pero no ha avanzado así que voy a ver que está pasando porque ah no ok ok goblins 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 tengo que ir con la caravana pero la caravana es bien lenta en serio ahí está la caravana fíjense entonces me gustaría ver ahí veo otra no veo arpías veo no veo arpías voy a intentar matarlas la idea ahí ya estoy en nivel 9 fíjense mantenerlas en el suelo y ya se las mataron a todas así que voy a agarrar estas plumitas que probablemente sirvan de algo en serio otra espía vámonos entonces pido ayuda ¿por qué pido ayuda? pido ayuda para que me den el poder del fuego chicos poder del fuego joder tío no me pueden gustar las traducciones españolas no tengo nada contrario a los españoles al revés tengo grandes amigos españoles pero la traducción española no me gusta por lo menos a mí prefiero la latinoamericana que es la común y corriente le pegue creo entonces es Ingrid 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 nos ayuda muchísimo entonces vamos a matar esto yo creo que las arpías es el menor el menor problema que tienen que no suelto nada creo que tienes si sueltan algo lo tienden a que estúpido lo tienden a soltar inmediatamente o sea pero está de noche chicos y esto es miren castillos que gigantes ese castillo tengo misiones que todavía están en el pueblo antiguo pero prefiero subir más de nivel y todo el tema para evitar no poder pasar una misión entonces vamos a se están atacando a la caravana y no es la idea no pueden atacar la caravana estos lobos son un poquito más inteligentes que las arpías tontas salgan de acá hijos de su madre que algún lobo no no están todos y miren ahí está la cabeza de lo que les decía ahí está mi mi completo esfuerzo fíjense que genial una de las cosas que más me gusta este juego son este este tipo de cosas que te permiten o sea estos monstruos por decirlo así legendarios no puedo hacer nada ¿no? agua de aceite que no sé el realismo en el tema de batallas medievales y en estos monstruos míticos que requieren muchísimo dame el poder el poder del fuego es lo que necesito ajá ahí está entonces arpía de mierda cállate por favor una vez ya en el suelo ya no tiene mucho que hacer voy a esperar que me curen un poco no tengo mucha vida así que no aún no sé si voy a ser mago arquero herrero no no herrero no pero mago arquero o caballero la verdad y esta y esta casa son malditos ok son 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 fuertes fíjense que no le hago absolutamente wow no le hago absolutamente nada así que probablemente sea mejor correr vengan 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 son muy fuertes chicos son no voy a dejar que muera pero necesito que nos vayamos de acá vengan son muy fuertes salgan de ahí dios mío dios mío dios mío dios mío necesito salir de ahí ¿sabes qué es lo peor de todo esto? es que el punto de control ojalá que no sea muy lejos la última vez me acuerdo que fue oh dios mío estamos hablando espérenme chicos entonces bueno mi error grave es no haber grabado en serio o sea tengo que estar grabando constantemente porque comprenderán que si no voy a partir del inicio 500 veces y es la idea así que voy a guardar no esta vez no me voy a acercar ahí arriba porque si se dieron cuenta no le hacía absolutamente nada a esos tipos ok no lo había visto no se de mucho no se de nada o sea de noche no se de nada es un poco difícil ver de noche pero dentro de lo que puedo hacer lo hago o sea soy todavía muy nivel muy bajo para no 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 esperen nadie va a ir a esa casa porque esa casa es casa de los muertos voy a grabar de hecho no no queremos morir ni nada así que vamos y aquí hay como que como si se hubiera desprendido un poco de de algo y la noche dura bastante si se dan cuenta la noche ya va a más de más de 13 minutos de noche que pasó una piedra una piedra y no hay nada que se pueda hacer rara piedra en serio rara piedra no creo que que no lleguemos yo creo que si vamos a llegar otra piedra más arpías o sea volver por este camino va a ser realmente tedioso lobos y arpías tan cantando si escuchan cantan y ese canto lo que hace es eh dormirlos es como el mayor ataque de las arpías y acá están atacando vamos a intentar matar estos lobos son estos tipos igual creo que ayudan un poco no sé si tanto pero y todo sea por transportar la cabeza de la hidra ya está muerta prácticamente y eso allá entonces lo hemos logrado hemos llegado al punto parece que control si hemos llegado al punto control que criaturas vienen ok muchos goblins goblins y ahí hay un barril goblins goblins hate fire wow entonces el fuego siempre es bueno contra todos estos tipos de criaturas en serio por lo menos no creo que nos ganen son dos ya estamos hasta bien herido el carruaje no lo puedo decir que no pero espero llegar la verdad una flechita el carruaje tiene que seguir no me quiero desviar del camino en serio tengo miedo de que nos pillemos con algo y nos maten así que voy a guardar nuevamente por un tema de temor porque ya no ya no sucedió de una vez y aquí hay más hay más goblin subí de nivel sube de rango vocación ni siquiera sé qué vocación soy creo que a ver puede ser veamos bien veamos bien porque puede que sea yo asesino yo creo strike streeder si streeder soy asesino estoy seguro que soy asesino seguramente elegí asesino desde el inicio no pero me gusta me gusta me gusta esta raza y puedo volver aún más fuerte así que es como entre entre un poco arquero le están pegando el carruaje y esa no es no no lo pueden pegar al carruaje lo piso no 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 le peguen ojo ya está está a punto de morir el carruaje y miren no pueden pegarle más ahí hay más ahí hay más miren fíjense si le van a pegar no no le peguen chicos manténganse lejos de eso bandidos si soy asesino de todas maneras vamos 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 soy realmente rapidísimo necesito que me ayuden acá un poquito con fuego si se desbloqueado una misión recuerda marcarla como ok estos tipos no hacen nada se quedan mirando alejate se me ha desbloqueado una misión dice nos queda solamente uno mientras que avance la caravana y todo esté bien no hay problema la verdad entonces miren como está la caravana está a punto de morir si tuvieran una botella podría llegar más cosas y amaneció eso es algo bueno y misión estado ataques habilidades ah tengo habilidades a ver quiero ver si es que puedo arreglar la cámara la verdad que en este juego como que no me deja mucho veamos si es que pudiera correrla no me deja correrla así que bueno a ver estos son habilidades ataques estos son mis daños generales rango punto de educación tengo muchos puntos de educación fíjense tengo 3800 pero no sé con X ese es uno de mis ataques es como el único que tengo mira flecha y no tengo nada más así que bueno veamos qué sucede la verdad no sé tengo hartos puntos de educación y no me acuerdo no me acuerdo absolutamente nada de cómo hacerlo y tengo misiones todavía derrota 3 ciclopes derrota 8 arañas derrota 45 guerreros no muertos derrota 7 espíritus investigación el pozo que perdí ahí allá se dice que tengo varias misiones ahí viene la caravana miren con cuánto llegó de vida veamos 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 que llegar hasta el final ya no falta nada la verdad estamos súper cerca pero me acordaba lo que sí me acuerdo es que esta ciudad es bien grande y tiene varios sitios para comprar y todo el tema no van a dejar pasar si no tengo a nadie que me valide o que me dé un permiso para entrar a esta ciudad así que voy a esperar a que venga el campamento este o sea el 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 carruaje ahora deberían entonces lo logramos y somos héroes para la gente de Gran Soren y supongo que ahora van a dar el acceso a esa ciudad pero igual como les digo nos quedan muchas cosas que hacer quedo así de ser eh matado del carruaje bueno señor soy me si lo que lo que ahora has venido a la capital y conquistar héroes estarás necesitando lo que hacer ¿eh? mi palabra a ti comenta con los ponds inquire sobre aquí en Gran Soren sus tipos se mueven en el fe de el arrezo si conoces tu destino lo que lo que Los objetos se han recibido, se han repartido entre tu y tus oponentes Entonces, hemos subido de nivel y nos han dado seguramente equipamiento Vamos a ver qué es lo que nos han dado, si es que nos han dado algo Nuevo Pero eso es lo que ya tengo equipado, así que eso también ya lo tengo equipado Que es lo normal Y también lo tengo equipado Y lo tengo equipado Entonces, no nos han dado absolutamente nada Me da mucha información acerca de los dragones del gran sol, realizar algunas misiones y explorar a la ciudad para descubrirla Misión cumplida Consigue información sobre los peones Yo creo que, me voy a devolver un rato Mucha araña Yo no sé si eso sale en el mapa, la verdad En esta ciudad no nos va a salir, probablemente Almacén abandonado Entonces, pero... Y esto... El bosque de las brujas Entonces, es otra misión Si que lo ves Ok, entonces voy a hacer... Intentar nuevamente hacer... Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, suscríbanse al canal Déjenme like, comenten bajo el video Y los veo en un nuevo episodio de... 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 Dragon Dogma Gracias